Sujeto decide rescatar a Perrito Sin Ojos, el cual fue abandonado y se hace viral. Recientemente, a través de TikTok, el usuario Mauricio Pérez compartió un video que conmovió a los internautas. En el clip, el sujeto relata cómo rescató a un canino sin ojos, que había sido abandonado en Monterrey, Nuevo León. El video comienza con la frase «Enséñame lo que alguien tiró como basura y tú lo recogiste como un tesoro», para posteriormente mostrar una serie de imágenes de la mascota que se le puede ver contenta junto a su nuevo dueño. Esta conmovedora acción no pasó desapercibida para los usuarios de TikTok, ya que rápidamente mostraron su gratitud y gran admiración hacia la persona que realizó este acto tan generoso. Cuéntanos en los comentarios, ¿Hubieras hecho lo mismo?